¡Suscríbete! Pues no sé Necronestau ¡Buaf! Es que no sé si sacar la guardia imperial o los marines ¿Con qué os gustaría que os apalizara? Yo a los marines te los reviento A los Tau no lo sé Si sacas la guardia imperial te la reviento también pero vos reventas a los Tau Usted te escoja su estrategia Yo creo que con los marines te destrozo pero es cierto que sería repetir un poco la estrategia Se lo dejo a mis suscriptores y a alguien viéndome Creo que no hay nadie Pues entonces no sé No, pero si se publicita solo Bueno, tú me lo pusiste para eso, ¿no? De momento no está Buah, es que yo creo Yo creo que con los marines destrozo ¿Qué coño? Me voy a arriesgar ¿Con los marines? Sí ¿Por qué no? Así veo Y de paso voy a aprovechar para ir a por agua antes de empezar la partida ¿Nos has puesto en equipo? No, he puesto todo versus todos Está todo versus todos Voy a ir por agua, ¿vale? No, vale Ya estoy A empezar No, vale ¡Gracias! 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 Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y tú que reban vas bien? ¿Por qué? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Está aprovechando para atacar también. Sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo te gusta? ¿Qué pasa? 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 ¿Alguien viene? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y lo mejor de todo es que tenía tropas olvidadas. ¡Cuánto marines! Se acogió y ha sacado tropas, son baratas y hacen mucha pupa para encima. Cruzado, tienes que equiparte con mucho armamento anti vehículo. Ya, desgraciadamente. Es que hasta la armadura cuenta como... no, sí, cuenta como infantería pesada. Sí, sí, se han sacado las armaduras pesadas, es lo que le he dicho yo. Si ya las obtenía creadas, pues ya ves. Esto está imposible. Dale, GG, ya. Es que las has dejado construir y te has centrado en los Necrones. Las tropas Necrones valen más caras que los Tau. Nada, también es cierto que no he manejado la facción que mejor me manejo que la Guardia Imperial. O sea, con esa cantidad de artillería que tienen los Tau, tuve la vencido igual. No. La Guardia hace mejor counter. Nada, esto no se puede rendir. Creo que quiero... No, eso me deja abandonar. No, 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 no. Es una victoria. Oye, que cinco o seis veces que él me ha ganado, oye. Nada, pero da tiempo a otra. Dejen, nos próximos tiempos propios. U9 one, no, 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 no. Cuatro, duele, las patias. Gracias por ver el video.